Hablamos de deportes, Maxi venía siendo pesimista respecto al sub-20 y tenía razón. Y tenía razón, Maxi. No pasó el milagro, no ocurrió. No pasó, no pasó el milagro. Depender del peor equipo de Sudamérica, bueno, así están las cosas claras, ¿no? Fracaso consumado, y uno más, para juveniles argentinos y esta vez con el aliciente, que obviamente se jugaba en el país, que era, entre comillas, un regalito, porque si de 5 pasaban 3 y del hexagonal final clasificaban 4, no haber ni entrado a esa instancia final, habla de un fracaso rotundo. Y Argentina dependía de Bolivia, de Bolivia, lo que decimos, el peor equipo de Sudamérica. A los 8 minutos ya perdía 1 a 0. A los 12 ya perdía 2 a 0. Y así seguía sumando. Después hubo una leve esperanza, con un descuento que duró 5 minutos, después vino una andanada de Paraguay, para terminar sentenciando la historia 5 a 1 y decretar la salida del equipo argentino, que más tarde salía a la cancha, sabiendo que no podía hacer absolutamente nada, solamente regalarle a la gente un triunfo de despedida. Cuatro partidos, por lo menos van en uno, para la gente que pagó la entrada, para que fue a verlo. Lo cierto es que pudo Argentina ganarle al buen equipo colombiano. Y usted me dirá, ¿por qué no se acordaron antes de ganar? Y bueno, parece que ya con la eliminación se sacaron la presión. Jugaron un poquito más sueltos, igual muchísimas falencias defensivas. El argentino terminó ganando 3 a 2. Alan Ruiz de penal y Turbe de cabeza. Perea descontó para los colombianos. Salione puso el 3 a 1. Quintero de tiro libre, un golazo, el 3 a 2, que sería definitivo. Y hay que hablar de una reestructuración general que se tiene que hacer en el fútbol juvenil, porque teniendo en cuenta que en el 2007, que se fue Tocali, desde el Checho Batista, el Tata Brown, Perazo, Garré, ahora Trodiani, fue un fracaso tras otro y un fracaso que no solo duele en lo deportivo, de no ver a Argentina jugar un mundial o no ver instancias finales, duele rebolear literalmente el prestigio que tenían los seleccionados juveniles argentinos, donde eran protagonistas, donde nadie dudaba que Argentina iba a ir a un juego olímpico y se iba a colgar una medalla. Lo cierto es que ni eso ya, ya no se clasifica a los Juegos Olímpicos, ya no se clasifica a los mundiales, no se está en la primera línea del fútbol juvenil a nivel sudamericano. ¿Y esto en qué repercute? Directa y lisa y llenamente en la selección mayor. No hay formación, no salen jugadores y es lo que tenemos. Hay que ir a rescatar de Europa lo que se puede para formar la mayor. Esto decía Garré cuando llegaban hoy temprano a Europa. Lamentablemente la eliminación, habíamos ido con mucha ilusión, habíamos trabajado como para llegar a clasificar para el mundial, pero bueno, tuvimos un arranque malo, es la realidad. La realidad nos sorprendieron algunas selecciones de entrada con un sistema, por ejemplo Chile, que nos sorprendió el primer partido, que hicimos revertirlo con Paraguay, y bueno, no tuvimos a la altura la circunstancia y nos costó quedar en el camino. Pero bueno, somos conscientes de que teníamos un buen plantel, no tuvimos por ahí del inicio la altura de que esperábamos todos, los jugadores, el cuerpo técnico, la gente, el dirigente, y bueno, por eso quedamos en el camino. Es el fútbol, es así, nos tocó, y es un campeonato muy cortito, son tres o cuatro partidos, y cuando querés reaccionar, ya por ahí los puntos, como nos pasó, los puntos no te dan para tener la posibilidad de clasificar. Hubo jugadores que no estuvieron en el nivel, por ahí, pero pasa, son seres humanos, entonces también no podemos caerle a los jugadores, los responsables somos nosotros también, es la realidad. Lamentablemente, por ahí hubo partidos que no tuvimos a la altura, y por eso quedamos afuera, no hay que buscar la excusa, hay que seguir trabajando, Dios dirá, así que lamentable, lamentable, y bueno, ahora tenemos que ver lo de afuera, que uno nunca hubiera querido esto, pero es la realidad.